transformación pacífica del país qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t sin información les gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información el día de hoy miércoles 27 de marzo vamos con información pregoneros porque a qué grado ya llegó la desesperación por parte de la candidata del PRIAN Xochitl Galvez que el día de hoy en su conferencia salió a solicitarle al INE que ponga en marcha una campaña para decir que los programas sociales están en la constitución y que nadie se los va a quitar a los electores para el próximo 2 de junio mis estimados pregoneros como le ha calado pues su mismo o no ha tenido esta repercusión las propias palabras de Xochitl Galvez hablando de los programas sociales como dádivas como clientelares los mismos panistas lo han dicho en reiteradas ocasiones su mentor Vicente Fox que no se cansa de decirlo mis estimados pregoneros que son unos centavitos para la gente y ella hablando ya de que es pues asistencialismo mis estimados pregoneros y que ella prefiere verlo ahora como pues un programa público políticas públicas mis estimados pregoneros no como programas sociales termina por enterrar su campaña el día de hoy de Xochitl Galvez para que vean la incongruencia total porque vean lo que dicen estos que se han apoderado los spots que tanto anda rogando y pidiendo a los líderes de sus partidos políticos del PRI y el PAN Marco Cortés vean lo que ha dicho ya desde hace varias semanas con este spot en las redes sociales mis estimados amigas y amigos pregoneros aquí lo tenemos vean llegó la hora vean lo que dice Marco Cortés en este spot mis estimados amigas y amigos pregoneros que es una total incongruencia todo lo contrario a lo que el día de hoy pide Xochitl Galvez al Instituto Nacional Electoral hoy tienes la oportunidad única de cambiar todo lo que está mal en el gobierno federal queremos un músico para todos los programas de adultos mayores que iniciaron en el gobierno panista de Fox ahora los llamaremos 60 y más y el seguro popular te lo regresaremos con Xochitl y una nueva mayoría en el congreso se acabarán los abrazos a los criminales tú ustedes lo escucharon hace referencia a los programas de adultos mayores que inició Vicente Fox así lo dice en su spots que lo podemos escuchar hasta en la radio mis estimados amigos y amigos pregoneros pues lo que tanto sale a decir a criticar Xochitl Galvez que está utilizando Morena que y sus aliados y la doctora Claudia Sheinbaum que van los servidores de la nación casa por casa a decir a meter miedo según ella de que si le dan el voto a Xochitl Galvez va a quitar los programas sociales esta campaña mis estimados en la que ella solita se metió ante sus dichos ante sus ocurrencias mis estimados y ya no sabe cómo revertirlo está totalmente desesperada y vean lo que dice Marco Cortés en este spot vean todo lo contrario si contradice a lo que quiere decir esta panista lo que quiere Xochitl Galvez que haga el INE todos los programas de adultos mayores que iniciaron en el gobierno panista de Fox ahora los llamaremos 60 y más y el segundo los programas de los adultos mayores que inició Vicente Fox Quesada sí que inició el pan así lo dice Marco Cortés y contradice a todo esto que ella pide mis estimados perdoneros de una campaña una que más que ponga en marcha el INE una campaña para aclarar a los ciudadanos que los programas sociales no son de los partidos señaló que los servidores de la nación amenazan a las personas y esto le está perjudicando seriamente y que no hay equidad en la campaña mis estimados perdoneros solicité iniciar de forma urgente una campaña del INE en televisión radio periódicos plataformas digitales sobre el tema de los programas sociales aquí dejo algunas sugerencias a la autoridad electoral estas son las sugerencias por parte de Xochitl Galvez que está totalmente desesperada mis estimados amigas y amigos perdoneros vean por ejemplo si alguien te dice que puedes perder los programas sociales denúncialos y que esto esté firmado por el instituto nacional electoral ningún partido puede quitarte los programas sociales son tuyos estos son los ejemplos que le da al INE Xochitl Galvez gane quien gane los programas sociales se quedarán son tuyos vean nada más y qué hace Marco Cortés en sus spots según para apoyar a Xochitl Galvez pues ahí está lo que tanto denuncia ella de que le dé más recursos más lana que no ve espectaculares que no ve publicidad que no ve bardas pues lo que hace Marco Cortés hablando de los programas adultos mayores en su spot diciendo que el pan los inició que y ellos que lo van a mejorar quién está utilizando los programas sociales Xochitl pues ahí está la respuesta esto es lo que dijo el día de hoy mis estimados perdoneros presentando esta solicitud a la consejera presidenta del instituto nacional electoral escuche hoy vengo a anunciar una solicitud que hemos hecho a la presidenta del consejo general del INE a guadalupe tadey y a todos los consejeros electorales una de las evidencias más contundentes de que enfrentamos una campaña de estado a favor de morena y claudia shembau es el mensaje reiterado de que la continuidad de los programas sociales está en juego con el resultado de estas elecciones no se les olvide que el debate con el presidente de la república empezó cuando él aseguró que yo en la feria del libro había dicho que iba a quitar los programas sociales presenté mi derecho de réplica gané un amparo de un juez por cierto está en revisión de la suprema corte de justicia para la resolución final aún todavía no lo resuelve pero el tema de fondo es esta aseveración esta mentira del presidente de decir que yo quitaría los programas sociales ya preparando terreno como lo ha hecho con otros candidatos para que la gente pues le agarre un odio coraje y esa mentira la han repetido por todo méxico los servidores de la nación van casa por casa diciéndole a la gente que si no votan por morena nosotros les vamos a quitar los programas sociales es lo que más me dice la gente que más miedo le da por eso no van a los mítines por eso tienen miedo de votar obviamente se dan cuenta de la inseguridad se dan cuenta de la falta de medicinas pero cuando tú ves una condición de carencia pues cuidas lo poquito que tienes no en un gobierno de mentiras esta es la mentira más dolosa del sexenio usar la necesidad de la gente para extorsionarlos a cambio de su voto por morena por ello como lo hizo el candidato de la alianza pepe yunes del gobierno de veracruz hemos solicitado al instituto nacional electoral iniciar de forma urgente una campaña en televisión radio periódicos y plataformas digitales con un solo mensaje los programas sociales becas pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la constitución ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto estos programas son tuyos no son de una persona ni una dádiva de ningún partido político es por eso que estoy pidiendo una reunión formal con la presidenta del instituto nacional electoral y las personas y los consejeros electorales no podemos dejar de lado la resolución de la alianza progresista organización mundial que agrupa a todos los partidos de izquierda democrática y progresista del mundo en donde se advierte que los mexicanos estamos en una elección de estado por la grosera intervención del presidente de la república y los gobernadores de morena para reaccionar el voto a favor del partido tienen el gráfico de la alianza progresista no este bueno les paso la carta a los reporteros de la alianza progresista esta es la mía no pero les pasamos la copia de esta resolución de la alianza progresista que son todos los partidos de izquierda a nivel mundial donde hacen esta aseveración son 93 países integrantes de la alianza progresista y hacen esta advertencia de que en méxico hay una elección de estado donde han asesinado a candidatos y donde hacen un llamado a que esos partidos de izquierda de todo el mundo vengan como observadores electorales para cuidar esta elección les enseño la carta que presenté al INE y también les vamos a pedir a todos nuestros candidatos de todos los gobiernos estatales que hagan esta misma solicitud ante los consejos locales para que podamos realmente evitar que los programas sociales sigan usándose como una coacción del voto y en ese sentido hemos hecho algunas propuestas de manera muy respetuosa sabemos que el INE tiene creativos para que se pongan este tipo de letreros por todo el país diciéndole a la gente ningún partido puede quitarte los programas sociales son tuyos los programas sociales no pertenecen a ningún partido adelante gane quien gane los programas sociales se quedarán porque aunque uno lo diga lo repita si llega el servidor de la nación casa por casa como lo están haciendo con toda la estructura justamente pagada por la Secretaría del Bienestar que ahí son esos 50 mil millones de pesos que están usando de gasto corriente para pagar toda esta estructura electoral ya vimos hoy las imágenes de Oaxaca donde el presidente municipal de Huatulco tiene a todo el municipio trabajando preparando el meeting de Claudia Sheinbaum entonces si hay una elección de estado lo advierte la Alianza Progresista y por eso esta sugerencia del INE de que haga estos mensajes directos sobre los programas sociales Ante la inequidad en estas elecciones solicito ya una reunión urgente con Guadalupe Tadej consejera presidenta del INE es lo que dice Xochitl Galvez mis estimados amigas y amigos ploneros y ustedes vieron los ejemplos que puso en pantalla y también presentando este escrito de fechado con el día de hoy mis estimados peroneros Guadalupe Tadej Zavala consejera presidente del INE vea nada más mi carácter de candidata Xochitl Galvez de la coalición Fuerza y Corazón por México y ante el uso faccioso de los programas sociales del gobierno federal en la contienda electoral me permito los solicitar primero que el Instituto Nacional Electoral de manera urgente inicia una campaña de difusión en televisión, en radio, en periódicos y plataformas digitales con el mensaje los programas sociales becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la constitución ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto esto es lo que sale a solicitar a rogar si prácticamente ya de rodillas Xochitl Galvez mis estimados peroneros es tanta su desesperación ella misma se metió en todo este embrollo diciendo que los programas sociales deben de ser temporales y escucha nada más como finalizó su conferencia de prensa hablando de que estos programas sociales no deben de verse como pues de asistencia social mis estimados peroneros sino como un derecho y demás y prácticamente nos da a entender o pues esto lo puede utilizar pues el mismo Morena y sus salidos para decir que Xochitl Galvez va a elegir ella va a decidir quién va a recibir y quién no los programas sociales y así se termina de hundir la candidata del PRIAN escuche nada más lo que dijo esto de la coacción del voto no es nuevo en administraciones anteriores se les ha acusado a los presidentes de hacer lo mismo pero en este caso cree que el nivel de coacción está ya poniendo en riesgo la equidad de la elección y en caso de que usted llegara a la presidencia qué ideas podría implementar legalmente para que esto no ocurra en el futuro es decir el abuso de la gente que tiene una necesidad y a la que se le da un beneficio por parte del Estado y se use y se usa con una intención electoral político electoral ¿qué hay para cambiar este chip en México que los partidos hoy ayer han usado? primero creo recordar alguna campaña ya del INE yo sí creo recordar en el pasado una campaña sobre programas sociales ojalá la podamos ver si existió Max para poderla traer a colación pero yo me acuerdo que en algún momento en el gobierno de Fox si hubo una posibilidad de hacer padrones públicos hoy no la hay padrones auditables ya vimos las 600 mil tarjetas del bienestar que fueron tomadas y de alguna manera el programa Sembrando Vida y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro habla de padrones donde los funcionarios públicos han hecho un abuso tremendo lo primero tiene que haber un padrón auditable, público y yo se lo pondría en manos de las universidades cuando fui delegada aquí en Miguel Hidalgo quien determinaba a quién se le asignaban los programas sociales era la UNAM a través de la Escuela de Trabajo Social iban casa por casa levantaban un estudio socioeconómico y la UNAM nos mandaba el listado de personas que deberían de tener el programa social porque si tú se lo dejas al servidor de la nación se lo dejas a un empleado del gobierno siempre tiene la posibilidad de asignarlo a sus cuates a sus amigos de proteger a su familia y eso la manera de desaparecerlo es poner una institución académica que haga el levantamiento teniendo esos padrones públicos obviamente con la debida protección de los datos personales yo más que un programa social haría una política pública creo que los programas sociales tienen que ser parte de una política pública de derechos no como de asistencia no como que yo te los doy porque me caes bien si no es tu derecho tener una pensión es tu derecho tener una beca como joven o sea verlo como un tema de derechos más que como un tema de dádivas y pues gran parte de mi sueño de ser presidenta de la república es que los programas sociales tienen que ser perfectamente identificados no todo el mundo requiere lo mismo hay quien requiere un curso de regularización para entrar a la universidad y luego una beca hay quien requiere la tarjeta de datos o requiere tarjeta de transporte público porque cada persona tiene una condición distinta entonces yo creo que tendríamos que hacer una focalización como de un menú este menú tú que necesitas yo necesito la tarjeta de datos yo necesito una beca y yo necesito un programa de regularización porque vengo del nabo como yo venía del nabo de mi pueblo este entonces creo que eso tiene que ser una política pública más que asistencia pues no queda duda mis estimados peroneros que solita se pone el pie la candidata del PRIAN si bien por todo este tema esta polémica este escándalo de los programas sociales pues fue a Palacio Nacional a pedir réplica al presidente López Obrador que porque no dijo lo que dijo y demás y todo este show que armó mis estimados peroneros acompañado de los medios de comunicación de los pseudo intelectuales y pues del PRIAN mismo la hicieron su candidata ciudadana mis estimados peroneros y ahora pues ahí está enfrentando a Morena enfrentando a la doctora Claudia Sheinbaum no aguanta no soporta Xochitl Galvez si no puede que renuncie y ahí está su desesperación aquí lo podemos ver nos vemos hasta la próxima pregoneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información dejen sus comentarios acerca de este tema acerca de esta video información de la información